Mucha atención a este informe de último momento. Un accidente vehicular en la carretera CA5, en el kilómetro 3-4, que conduce de Teucidalpa hacia San Pedro Sula. Un contenedor como el que va pasando allá, se le soltó, se le destrabó, como usted lo quiera llamar, y esto cayó encima de un vehículo turismo. Ahora, Cecia, aquí lo que podemos destacar, gracias a Dios, es que no hay ninguna persona muerta. De milagro se ha salvado el conductor de este turismo, luego de quedar bajo este contenedor. Así es, realmente es de milagro, es para que cuente la experiencia, porque es un aparatoso accidente. Es decir, si a mí me dijeran que la persona sobrevivió, no lo creía. No parece, sí. Creo que tenemos también videos de aficionados que nos mandaron cuando estaban sacando a la persona que quedó atrapada en este carro aplastado. Es la segunda vez que miro un carro aplastado y que el conductor sobrevive. La primera vez fue en Ciudad Tepeque, que también se desprendió el contenedor, le cayó un carro picó, lo aplastó completamente, pero también las personas quedaron vivas. Ahí se demuestra, Pablo, que el que tiene la última palabra es Dios. Sí, pero Carlos Raudales se encuentra ahí en el lugar y quisiéramos saber ya cómo está el tráfico a esta hora en este sector y exactamente qué kilómetro es, porque ahí está un rótulo. Bien podemos ver el rótulo que está ahí. Voy con usted, Carlos Raudales. Muchas gracias, muchas gracias, abogado Pablo Gerardo. Matamoros, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Pablo, así como ustedes lo han dicho, los mismos miembros de la Cruz Roja Hondureña que fueron los que vinieron a asistir en este percance, lo han calificado como un verdadero milagro. Mire usted, Wilhelm Mauricio Torres, de 26 años de edad, estudiante. Él es residente en esta capital y según la información se dirigía al sector de la Esperanza a bordo de este vehículo tipo turismo color gris. El contenedor de este furgón se desprendió literalmente y aplastó a este vehículo tipo turismo. De milagro es que se ha salvado este joven estudiante. Esto ha ocurrido en el carril que de Tegucigalpa se conduce al sector norte del país. Antes, antes, puedo decirle que unos 200 metros antes de la propia posta de El Durazno, aquí en este sector donde se ha registrado este percance automovilístico. Los miembros de la Cruz Roja Hondureña de manera inmediata se desplazaron hasta este sector tratando de abrir paso, Pablo, porque a esta hora también hay un enorme congestionamiento en este lugar. Normalmente se da esto con congestionamiento por la salida al norte y dado a este percance que ha bloqueado uno de los carriles en este lugar, pues ya se imaginará usted el tráfico vehicular a esta hora de la noche, cuando se dio también este percance. Los miembros de la Cruz Roja Hondureña de manera inmediata llegaron hasta este sector para asistir a la persona que al principio, Pablo, decían que se encontraba muerto, pero gracias a Dios un verdadero milagro lo ha salvado a este joven y que los miembros de la Cruz Roja en coordinación con personas y conductores que viajaban por este sector en ese momento, pues, lucharon por realizar la labor de rescate de este joven estudiante. Así es como ha quedado este vehículo tipo turismo, miren, literalmente aplastado en este sector. Y Wilhelm Mauricio Torres, de 26 años de edad, se ha salvado de milagro. No se sabe, Pablo, porque esta persona, obviamente, iba conduciendo el vehículo, iba solo, y él, pues, no se sabe en qué momento es que, o cómo es que la mano de Dios actuó en este joven. Si alguien se sienta ahí, Pablo, puede apreciar usted, ahí está el timón, mire, el timón está aplastado. O sea, este joven solo llevaba, me dicen, algunas lesiones en la columna, pero leve, según los miembros de la Cruz Roja Hondureña que lo asistieron. Y usted puede apreciar que el timón ha quedado sobre la parte de la sentadera de este asiento donde iba este motorista. No se sabe si tuvo tiempo, chance para estirarse, o sea, a recostarse hacia atrás, tirar el asiento hacia atrás, y de esta forma evitar que lo aplastara literalmente, porque él iba en una posición sentado en este vehículo, pero aquí realmente es un verdadero milagro. Las cosas, Pablo, ya espirituales, las cosas ya que hace Dios, pues prácticamente no tienen mucha explicación porque son sobrenaturales. Wilhelm Mauricio Torres, de 26 años de edad, es el joven que se ha salvado de milagro aquí antes de la posta del Durazno, luego que este contenedor ha caído literalmente sobre el vehículo que manejaba. Si no hay consultas completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, regreso con ustedes hasta el estudio principal. Carlos Raudales, antes de ir a este lugar, usted estaba en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué pasó ahí en la Universidad Nacional? Así es, Pablo. Aprovecho para informarle que a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se estaban dando ahí asaltos. Estaban informando los estudiantes, alertaron a través del 911 que habían sospechosos a bordo de un taxi que andaban asaltando ahí frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, Pablo, se desplazaron hasta este sector, rápidamente ubicaron al conductor de este vehículo tipo taxi y lo requirieron. Iba con... o dentro de la unidad iba también un joven que ha sido identificado como Santos Ariel Martínez y la sorpresa, Pablo, que luego que los agentes requirieron a estos jóvenes, tanto al conductor de este taxi como a su acompañante, le encontraron un arma de fuego, una pistola, pero, asómbrese usted, era de juguete. Varios teléfonos celulares, ya según la información, habían... se habían robado algunas personas, los llevaban en una mochila, son varios teléfonos celulares y le encontraron también el arma de juguete con la cual se supone amenazaban a sus víctimas. Los sospechosos, uno de ellos, identificado como Santos Ariel Martínez, fue subido a la paila de una patrulla policial, mientras que el conductor de este vehículo tipo taxi también fue requerido para investigarle y de deducir algún tipo de responsabilidad si existe o no complicidad con el sospechoso que fue llevado en la patrulla policial. Esto ha ocurrido frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde ha sido capturado Santos Ariel Martínez y el conductor de este vehículo tipo taxi ha sido de igual forma requerido para efectos de investigación. Si no hay consulta con usted, hasta el estudio principal.